Hola, soy Ros García en tu columna. Alebrijes oaxaqueños llegan al Rockefeller Center en Nueva York. El periódico El País muestra en su primera plana fotografías de la cultura zapoteca de Oaxaca y esculturas alusivas a la tradición del Día de Muertos que formaron parte de la exposición de una serie llamada Nómadas en el centro Rockefeller de Nueva York, el pasado mes de noviembre de este año. Estos alebrijes tienen la misión de acompañar y proteger a los migrantes latinoamericanos que viven o están por llegar a los Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro para sus tribus. Neoyorquinos y turistas pudieron apreciar la cultura zapoteca en todas sus fases. Se representó el altar que hace referencia al Día de Muertos, fecha especial donde se ofrece respeto a los familiares y seres queridos que se nos han adelantado. Las esculturas emblemáticas de los alebrijes o guardianes, seres místicos y coloridos expuestos en el Rockefeller Center representan a un jaguar y una fusión de águila, iguana y coyote, animales protectores de la cultura zapoteca. Hacen tributo a un acto solidario a los migrantes latinoamericanos, mexicanos y oaxaqueños que salen de su país y arriesgan su vida, a fin de contar con mayores oportunidades para vivir mejor y se espera que regresen a sus tierras sanos y también representan el acompañamiento de los espíritus a la otra vida. Están elaboradas por el taller de Jacobo y María Ángeles, originarios de San Martín, Quilcajete, Oaxaca. En esta cultura se cuenta con 20 animales, se tiene la creencia de que nos protegen. Hay tres animales de poder que se representaron aquí, el jaguar que es el animal terrenal, el águila representa el poder visual y la serpiente representada en la cola del águila que puede vivir en tres mundos. El escultor Jacobo Ángeles manifiesta, lo que tratamos de expresar con el arte es una manifestación pura de defender la dignidad humana, todos somos importantes y tenemos que respetarlos. Pronto estaré nuevamente con ustedes.